Balanceo Las lindas a nuestra derecha Balanceo Visitas Cantar de la patria grande Bastión de la independencia Enárboló el estandarte De los libres de esta tierra Dejo el clarín mañanero Fue un canto azul en la huella Y con un blanco de cielo O arroyo color de aire Molinetes con cadera ¡Puentecitos! Todo en un blanco de nubes Después el coraje gaucho Con su picana de sol Tendió de luces el campo Cargadita Fulcura entre los recuerdos Vaya en la casa una vieja Vuelta del mundo humana jazmina El sol de la independencia ¡Pabellón y viva la patria! ¡Cielito de las auroras Avizionando la huella Que forjaron desde mayo Los héroes de la leyenda Gloria de un 9 de junio Que a 6 años de la jeta Conmueve al ámbito patriaral Grito independencia ¡Gato! Cielito de los libres Canta la patria Cielito de los libres Canta la patria Si la vida me pides De ser amada Después que te cobique La noche pasa Escribete La noche pasa Cielito de los árbitros La noche Suscríbete Su hermanos Cielito de los libres De ser amada Lejos Cielito de los libres Incluida ¡Gracias!